En el día de la fecha, alumnas de la carrera en la licenciatura en nutrición y alumnos de la carrera en la licenciatura de diseño gráfico y multimedia realizaron una actividad en conjunto al aire libre que consistió en un primer momento en procesar todo lo que era la información por parte de las alumnas de nutrición y los chicos de diseño gráfico lo que hicieron fue realizar una infografía mediante esa información. Es así como se llegó al producto final mediante un folleto que fue expuesto en esta actividad. Los invitamos a ver las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!